¡Quesóndigas! Ah, quesóndigas, que es una mezcla de albóndigas con queso. Por eso es que la han bautizado como quesóndigas imba. Para hacer las quesóndigas imba necesitamos queso pozarela, queso parmesano, queso cheddar, pimienta, jamón, albóndigas imba y un litro de aceite. La preparación es bastante sencilla. Solo como primer paso sería comenzar a calentar el aceite. Ok. ¿Listo? Ahora estoy abriendo. Esto es lo más difícil. Esto es lo más difícil. Acá están las albóndigas, ya están sazonadas. Ah, no hay que ni sazonar. No hay que ponerle pimienta, comino, sal, orégano, tomillo, nada. Ya está, ya viene con sabor. Lo que hice fue insertar las albóndigas al palo. Ya está. Vamos a ponerle tres nada más. ¿Ya estará? Tres para que aguante. Está calentando. Sí, la puntita no va porque no la va a meter toda, porque si por ahí se cocinan. Ya está, te cuento. Ya sé. Es que sí. Si empieza a burbujear es que su aceite ya está listo. Sí puedo ir colocándola. Ahí. No se vaya a caer porque yo no voy a caer. No, no, no se va a caer. Yo me encargo. Ahí. Está acabado, listo. Está todo medido. Ajá, bien. Vamos haciendo aquí lo mismo. ¿Y el queso después cómo le vas a...? Yo te voy a enseñar a hacer una súper salsa de queso. Ah, con la salsa de queso. Sí. Es fácil hacer. Es esa misma de ahí. Qué rico y saludable. Es sano. En teoría sí, saludable. Claro, pollito. No tiene harinas. Enseñarles a hacer la salsa. Es muy fácil. Esta ya está hecha. Por si te sale mal, ya tienes una hecha por alguien que sabe. Pero por aquí no, porque televisivamente la voy a tapar. Entonces veo que ahora aquí uno... Como aprendiz, increíble. Ahí está. Reduno, semillero de talentos. Bien. Bueno, necesito bajarle un poquito el fuego. A varias cosas necesitas bajarle un poquito. Sí, ahí le bajo. Una de ellas es el fuego, vamos. Bajo el fuego. El de acá necesito que sea un fuego medio-bajo. Ok. Con el que vamos a hacer la salsa. Medio-bajo. Medio-bajo. Como que bajo, tirando a medio. No tan alto, ni tan poco muy bajo. Medio-bajo. El bajo-bajo un poco menos. Esto terminó que uno ya aprendió acá en la cocina. Yo voy a deshaciendo el queso. Ya. Perdón, es la mantequilla. La mantequilla. Aquí tengo la crema de leche. Ay, me encanta. Esto ni bien se deshaga, ni bien termina de deshacerse la mantequilla, le voy a colocar encima la crema de leche. ¡Ay! ¡Ay! Y el piojito, no hay piojo hoy día, ¿no? No hay piojito hoy. El de vosos es ese piojo. Nos lo acabamos ayer. Ay, esto, esto lo voy dando. Esto. Ya está, mira. Ya está, ¿no? Ya está. Podemos ir, las voy a ir sacando. Mira, esto ya se va deshaciendo, Grisel. Le voy a colocar. Esto apagalo, ¿no? ¿Para qué va a seguir calentando? Tiene toda la razón, ¿no? Tiene toda la razón. ¿Para qué vamos a gastar gas, no? Claro. Bien. Ahí está, ya se derritió la mantequilla. Le voy a colocar la crema encima. Esto es obviamente para acompañar las deliciosas albóndigas. Simba, porque comienza acá saludable y además económico. Rico, económico. Rico y rápido. Y ahorita hay gente indecisa y en casa no sabe qué preparar. De verdad. O Simba tiene un montón de opciones. No sabe cocinar, no se preocupe. Simba lo tiene casi hecho. Y la creatividad, ¿no? Porque por eso dices, pero qué voy a hacer, unas albóndigas de pollo nomás así. Pero con una salsa de queso ya cambia todo. Cambia la copsa. Mira, mira, esto va a entrar en un estado de ebullición, va a poner más caliente. Cuando esto se esté calentando, yo le voy a colocar encima unos quesos, que esto puede ser la elección con los que tenga en casa. Aquí hay más mozzarella y cheddar. En este caso, mira, tengo el parmesano, tengo mozzarella y tengo cheddar. Pero lo puedo hacer tranquilamente con un queso si quieres, pero como soy goloso, tengo alma de gordito. Bien, bien. Le puse todos los quesos porque me encanta el queso. Yo te apoyo, igual amo el queso y nunca, nunca es de más queso. Nunca, nunca. Bueno, mucho te puede llegar a estreñir, así que tampoco es necesario que... Ok, gracias, lo voy a tomar en cuenta. Qué lindo consejo a nivel nacional. Ahora le coloco un poquito de parmesano. Entonces, de eso nomás ya me has hecho preocupar. Pero una vez a la semana no hace daño. Acaso todos los días hay queso. Y ahí se va derritiendo. Esto se va a derretir. Ya está. Hecha la salsa. La voy a colocar, sí, aquí, para que sea más bonito. Para que sea más bonito. Mira, esta para irme de picnic. Incluso, esta para irme de gis, safari, ya. Débeme a la granja esa ahora, a ordeñar, a lo que quieran. Ahí está la salsa. Ahora, esto hay que dejarlo seguro enfriar, ¿no? Esto lo podemos dejar enfriar un rato. Claro. Para que se asiente, ¿no? Para que se asiente. Y luego, una vez esté, se la vamos a colocar encima de la saldo. Ay, sí. O cada uno así va comiendo y así. Tengo aquí una fría, mirá. Tengo una que ya enfrió para que pruebe. A ver, a ver, a ver, a ver. Uh, miren. No, no hay nada. Tato de queso puro. Sí, sí, eso sí. Más, 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 más. Más? Sí, sí, sí. Que tape. Ahí. Todo. Todo.